Hola familia, hoy vamos a enseñarte una propiedad de estilo eje cafetero super bien ubicada tan solo 55 minutos de la ciudad de Cali como puedes ver justo en este momento tenemos 100% las vías pavimentadas hasta la propiedad y algo muy importante es que nos encontramos en una parcelación privada como ustedes pueden ver en este momento aquí tenemos la portería de ingreso donde hay entre 5 a 6 propietarios algo muy importante que quiero mencionar es que la propiedad que vamos a enseñar hoy es de aproximadamente 1000 metros cuadrados donde vas a encontrar una casa estilo eje cafetero de 3 alcobas, 2 baños, sala, cocina y comedor como puedes mirar la casa es una casa recién construida y tenemos aproximadamente 20 o 25 metros de frente por 40 o 45 metros de fondo está toda la propiedad o la mayoría de la propiedad pues enmayada como la puedes ver justo en este momento ahí también tenemos el contador de la energía y la portería como pudieron notar es una portería en madera esta propiedad también se caracteriza por tener mucho jardín y bastantes siembras las cuales la vamos a estar conociendo a transcurso de este vídeo también es muy importante que si es la primera vez que estás visitando nuestro contenido te suscribas para que puedas conocer muchísimas propiedades más que tenemos disponibles a la venta cerca de la ciudad de Cali y la mayoría sobre vías pavimentadas como puedes ver la casa es hermosa estilo eje cafetero y tenemos construido en Guadua aproximadamente un 40 o un 50% de la propiedad a la Guadua se le hizo su debido tratamiento pues para conservarla y pues que esté muy bien curada y no haya problema de pronto de que se vaya a dañar también aquí como ustedes van a observar tenemos el parqueadero la entrada para unos 3 a 4 vehículos y algo que me llama mucho la atención es las siembras tenemos muchas siembras aquí en esta propiedad como pueden mirar aquí tenemos la matica yuca también tenemos algunas matas de sábila tenemos bananos, tenemos plátanos todo lo vamos a ir enseñando en su debido momento y tenemos esta pequeña fuente la cual está justo en la entrada de la casa la cual pues también es muy bonita vamos a seguir el recorrido por toda la parte donde está toda la siembra aquí pueden mirar que tenemos unas matas de sábila también tenemos un palito brutal de aguacate así como también nos vamos a encontrar algunas matas de caña también tenemos a este otro costado otras matas de yuca un palo de café también y por supuesto aquí tenemos una matica de zapallo en producción que quiere decir esto que la tierra es muy fértil vamos a poder cultivar cualquier clase de fruto cítrico algo que me llama mucho la atención de esta propiedad es que estamos ubicados a tan solo 55 minutos o máximo una hora de la ciudad de Cali vía al mar y 100% las vías pavimentadas desde la ciudad hasta la propiedad aquí pueden mirar que también tenemos un palito de café en producción para las personas que no lo conocen y aquí justo tenemos unas matas de banano también que están súper bonitas ya tienen su racimo de banano y también quiero enseñarles algo otras matas que se pueden cultivar o algo otros frutos o algunos cítricos también que tenemos aquí justo a este lado pues tenemos otra mata de banano y quiero mencionar también la parte de aquí donde está la casa como pueden mirar tiene muy buenos corredores todo este costado y tiene el 50% aproximadamente de construcción en Guadúa está toda totalmente curada tiene unos detalles muy interesantes como lo puedes ver aquí justo los ventanales también tienen algunas botellas como de decoración es muy bonita la casa de verdad esta propiedad cuenta con un precio de 450 millones de pesos colombianos esto nos daría un aproximado de 114 mil dólares para las personas que sabemos que siguen nuestro contenido del exterior también quiero mencionar justo en este punto que tenemos los corredores a todos los cuatro costados de la casa y también tenemos algunos murales que han hecho aquí como tal en la casa muy bonitos unas pinturas hermosas aquí tenemos la zona de lavado también que está totalmente decorada también en este punto pues quiero mencionar lo de los servicios públicos el servicio de agua llega aproximadamente por 90 mil pesos anual y tenemos el servicio de energía que llega cada dos meses ¿por qué cada dos meses? porque estamos en zona rural por tal motivo pues el servicio llega muy económico cada dos meses por un costo aproximado de 130 mil pesos que me parece muy económico, muy barato, digámoslo así teniendo en cuenta que es muy inferior al costo de la ciudad porque en la ciudad pues llega bastante costoso y es mensual la mayoría es mensual y llega por de eso dependiendo pero mínimo de 300 o 400 nos llega a veces entonces en el campo realmente vamos a vivir comenzando que vamos a vivir tranquilos vamos a poder sembrar lo que pues todo lo que queramos sembrar en la huerta y como pueden mirar aquí en este momento pues estamos en la cocina aquí tenemos el acceso directo desde la cocina hacia el comedor vea todo está hecho en Guadúa el cielo falso muy bonito y tenemos al fondo también el espacio el cual pues es para la sala esta casa pues aquí en el interior tenemos tres alcobas, dos baños, sala, cocina y comedor es una casa pues bastante amplia y muy bonita y tiene muy poco de construida justo aquí tendríamos lo que es la primera alcoba como pueden mirar tiene un ventanal abierto hacia el costado de atrás de la casa y al lado pues contamos con un baño todo totalmente terminado y tiene unas decoraciones muy bonitas como pueden mirar el lavamanos justo aquí tenemos la otra alcoba que en este momento pues no la vamos a abrir porque pues tenemos bastante cositas ahí guardadas y aquí sería como la alcoba principal con un ventanal abierto hacia la entrada de la casa y algo que me llamó mucho la atención es esta tina que tenemos aquí en la alcoba principal que es hermosa bueno la propietaria ha sabido decorar muy bien todo este espacio muy bonito súper importante mencionar que aquí al costado de arriba también pues se quiso dejar como un detalle que ilumina bastante lo que es el baño de la alcoba principal lo cual es muy importante bueno familia ya prácticamente estamos finalizando este video quiero invitarlos a que si te gustó nos ayude a compartirlo también es muy importante que nos dejen comentarios y también lo puede guardar para que se lo pueda enviar un amigo familiar o conocido que pueda estar interesado en esta hermosa propiedad de campo la cual está a tan solo 55 minutos máximo 1 hora de la ciudad de Cali y 100% las vías pavimentadas y 100% las vías pavimentadas y 100% las vías pavimentadas y 100% las vías pavimentadas